Apreciados estudiantes, mi nombre es Ricardo Melo y soy la persona encargada de orientar este interesante curso sobre fundamentación de ensamble y mantenimiento de computadores para los procesos de soporte técnico. Este video tiene como objetivo dar a ustedes a conocer algunos lineamientos y procederes en la realización del curso. He recibido correos donde muchos estudiantes me hacen preguntas sobre dónde encuentran las actividades, cómo enviar las actividades, qué es lo que tenemos que hacer y muchas otras cuestiones más. Este video tiene como objetivo dar una breve descripción acerca de algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con el desarrollo del curso. Creo que para todos no ha sido ninguna dificultad el ingreso a la plataforma. Deben tener en cuenta el calendario con las fechas para las entregas de las actividades, la presentación de evaluaciones y la participación en los foros. Este calendario lo vamos a seguir de manera muy estricta para que se cumplan todos los objetivos y el desarrollo del curso acorde a cómo está planteado y el tiempo estipulado para el mismo. Cuando ustedes ingresan a la plataforma encuentran en esta área unos botones que me indican alguna serie de aspectos a los cuales yo voy a tener o voy a encontrar. Siempre lo primero que voy a tener es los mensajes que voy a tener aquí en la parte derecha. Deben estar observando los mensajes pues en ellos se encuentra información que yo como tutor les transmito a ustedes sobre los diferentes aspectos a desarrollar o sobre diferentes cuestiones que tengan que ver con el desarrollo del curso. En información del tutor ¿qué van a encontrar? La información mía, el correo, el horario de oficina y algunas notas. Información del curso. Es muy importante que ustedes descarguen esta guía que la observen la cual les da una orientación sobre todos los contenidos y el desarrollo del curso. Información del curso. Ustedes la pueden descargar haciendo clic aquí en este disquete, guardarla en su computador y observarla permanentemente para que tengan claro cuál va a ser la realización del curso. Material didáctico. Aquí ustedes van a encontrar el material didáctico por semanas. En este caso está habilitado el material didáctico para la semana 1 y para la semana 2. Como lo pueden observar, recibí correos donde algunos estudiantes me decían que al hacer clic aquí les aparecía este error. Sí, eso es correcto. Hay un error que se presenta y el cual yo lo he solucionado de la siguiente manera. No deben hacer clic aquí ni deben hacer clic en este área. Deben hacer clic donde dice para descargar el archivo, haga clic en el siguiente enlace y hacen clic donde dice Semana1.zip. Voy a hacer el ejemplo de cómo se va a descargar el archivo. Hacen clic en Semana1.zip. Él les dice que lo van a guardar. Ustedes lo guardan en una carpeta de su preferencia. Voy a guardarlo por ejemplo, aquí en esta carpeta yo ya lo tengo. Más sin embargo lo voy a guardar nuevamente. Ustedes observan que él empieza a descargarlo, a descargar el material en la carpeta que yo he seleccionado. Una vez lo descargo, para poder observar el material, yo puedo decir abrir carpeta, busco el material, le doy el botón derecho y le digo que los traiga. Puedo decirle que los traiga en una carpeta que se llama Semana1. Y él inmediatamente, como ustedes pueden observar aquí, me crea una carpeta llamada Semana1. Ingreso a esa carpeta y lo que debo hacer es correr el archivo, puede ser el archivo de Flash o el archivo, el documento HTML. Él inmediatamente me dice que para ayudar a proteger su seguridad en Internet Explorer impidió que esta página web ejecutara scripts o controles a ActiveX. Esto no me va a afectar mi equipo. Entonces yo le doy botón derecho y le digo que me permita el contenido bloqueado. De esta manera, ustedes van a poder observar el material como lo podemos ver aquí. Tenemos 23 páginas, los cuales ustedes deben leerla completamente, muy detenidamente y sacar sus conclusiones. Tomar sus notas, lo van a tener en sus equipos y van a empezar a aprender sobre los primeros temas de nuestro interesante curso. Voy a cerrar. Lo mismo para la Semana2. Van a hacer clic donde dice Semana2. Lo van a descargar y van a correr el archivo para poder observar el contenido. Más sin embargo, en el área de anuncios, yo les dejé un anuncio que les indica y les dice cómo descargar el material. Haciendo clic aquí en el botón de Play, ustedes van a poder observar el material. ¿Listo? No lo vamos a seguir observando. Botón Video Tutoriales. He colocado unos video tutoriales en este caso para el ejemplo sobre ensamblaje y reparación de computadoras. No es una computadora de última generación, pero es una computadora tipo Pentium 4 que aplica para los conceptos y conocimientos que tenemos que adquirir. Simplemente para observar el material, hacemos clic donde dice en el botón de la mitad de Play. Y ahí podemos observar el material. Estos videos están colgados en YouTube, en un área que yo creé. Y los bajé directamente para que puedan ser observados por ustedes en nuestra plataforma. La velocidad de... O la manera que ustedes lo observen dependerá del ancho de banda que ustedes tengan en sus computas, en sus casas o en sus sitios de internet. ¡Gracias! ¡Gracias!